Hola amigos, ¿cómo están? Espero que súper súper bien, con todas las ganas, porque vamos a hacer un riquísimo pan casero. Muy fácil de hacer, con pocos ingredientes, son harina, 4.0 de todo uso, aceite, levadura fresca, sal, azúcar y agua tibia. Las cantidades se las voy a dejar abajo en la cajita de descripción. Comenzamos poniendo la harina en un bol o en una superficie de trabajo y hacemos un mollito en el medio. Le colocamos ahí la levadura fresca, el aceite, el azúcar y la sal si la esparcimos por los costados. Es importante que no toque la levadura fresca todavía. Y ahora le vamos a ir poniendo el agua tibia y vamos a ir disolviendo y mezclando la levadura fresca con las demás ingredientes. De poquito. Le vamos a agregar un poco más. Y así vamos a ir haciendo hasta que podamos amasarlo. Es mejor que le vayan echando de a poco el agua y no que se pasen, como me pasó a mí. Vamos a fijarse que me quedó un poco pegajoso, así que le tuve que poner un poquito más de harina. Es mejor ir haciéndolo de a poco que no suceda esto. Van a amasarlo un buen rato, unos 10 minutos, hasta que les quede una masa así, flexible, no es ni pegajosa ni tampoco burla. En un bol vamos a poner aceite y vamos a colocar la masa y también le vamos a poner un poquito de aceite de la masa por arriba. Luego vamos a taparla con papel film y a llevarla a reposar para que doble su tamaño por media hora o dependiendo del ambiente puede ser un poco más. O un poco más. Luego vamos a ponerle aceite a la superficie de trabajo, le vamos a colocar la masa y darle la forma al mar. Vamos a hacer tipo un rectángulo y vamos a hacer un poco de presión e ir envolviendo la masa hacia nuestro lado. Así, hasta que nos quede tipo un cilindro. Así como pueden ver. Y ahí si les queda un poquito más grueso de un lado lo van acomodando hasta que queden conformes. Ahí ya le di la formita y lo vamos a llevar a una placa también aceitada. La vamos a tapar con un repasador y la vamos a dejar doblar nuevamente su tamaño. Pero antes vamos a hacer unos cortes, los típicos del pan, en diagonal. Así como pueden ver. Y así nos tiene que quedar una vez que haya doblado su tamaño. Recuerden que tiene que estar tapada con un repasador. Luego la llevamos a un horno, al máximo, a un horno fuerte. Estos yo los dejo por media hora, pero eso va dependiendo del horno. Tienen que quedar bien dorados por fuego. Y así nos tienen que quedar. Yo a este que le hice cruces está sin sal y el otro es sin sal. Así que espero que prueben esta receta, me comenten abajo qué tal les quedó, si les gustó y cualquier duda que tengan. En serio es muy fácil de hacer y quedan muy ricos. Y quedan muy ricos.